Ya estamos, ya estamos. Bueno, podrían apagar la luz de... No, verdad que se queden los dos, ¿no? Nada más la de atrás, por favor. No, nada más la de atrás. A través. Es para que se vean las imágenes. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me disculpo a la clase anterior, no pude llegar, me quedé a medio camino, estaba lloviendo en Xochimilco y ya no llegué, perdón. Hoy vamos a ver un análisis que hice de un sello del libro de sellos del Antiguo México de Jorge Enciso sobre Hecat Quetzalcóatl. Me pareció importante hacer un análisis de este porque nos va a llevar justamente a la visión geométrica del universo. Van a ver ustedes que, profundizando un poco más allá de la pura imagen y de los puros contenidos inmediatos, como es la imagen misma, y yendo un poco más hacia la semiótica de la imagen, podemos encontrar contenidos de una profundidad impresionante en un solo sello. El título de la plática se llama Antropogénesis en Anáhuac. Ustedes saben que Antropogénesis es el origen de los seres humanos, Antropos, Génesis. Basado, hay muchos mitos sobre la antropogénesis en Anáhuac, básicamente en el de Quetzalcóatl, y uno de tantos porque también hay muchos, ¿no? Entonces, al final les pongo una bibliografía para que vean de qué libros se retoman estas. Es justamente estos mitos y estas imágenes. ¿Qué pasamos, por favor? La primera parte es describir el mito. Y se los puse como tal, como texto, un resumen del texto, para que se acuerden un poco. Yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha leído. Pero es justamente cuando a los dios se le piden a Mictlán de Kutli que esconda los huesos de las generaciones pasadas, de los antepasados, en el Mictlán. Según Lauretse Yorné, una vez terminado el tercer sol, el tercer sol de agua, después de la inundación, se quieren generar a los seres humanos. Entonces, se le pide a Quetzalcóatl que vaya justamente al Mictlán por los huesos de los antepasados. Ustedes conocen el mito, aquí más o menos se los describo, incluso los textos. Lo que quiero que noten mucho es las partes en rojo, porque estos son justamente los elementos que vamos a ver en el sello. Todos los personajes que se mencionan son importantes. Está Mictlán de Kutli, está Cholot, perdón, está Quetzalcóatl, está Quilastli, en fin, hay una serie de elementos que aquí se los puse en rojo. Y bueno, pues ustedes qué saben, ¿no? Quetzalcóatl llega con mi cliente Kutli, le pide los huesos de los antepasados, él a su vez le dice, bueno, ok, pero tienes que salventar algunas pruebas. Estas pruebas son darle, sopla un caracol, le da un caracol sin agujeros, entonces lo que tiene que hacer es hacer sonar el caracol. Y no encuentra manera más que le pide ayuda a los gizanos que le hacen agujeros al caracol. Después las abejas entran y hacen sonar el caracol. Una vez que hace esto, mi cliente Kutli le dice, bueno, ok, te voy a dar los huesos, una serie de pruebas más. Pero finalmente dice, ok, te voy a dar los huesos, y cuando se los da se arrepiente. Sale Ketzalcóatl con los huesos, manda a sus seguidores, mi cliente Kutli le detiene a Ketzalcóatl y para detenerlo pide que le hagan un agujero, donde se tropieza, muere. En ese momento los huesos de los hombres y las mujeres se mezclan, esto es importante, se mezclan los huesos, porque además acaba de llover, se hace un amasijo ahí, entonces los recoge, hechos en un atado, y le pide a Zunahual justamente que salga con ellos y se los lleve a Tamuanchan. Este es un punto importante. Algunas de las versiones posteriores hablan de que se los llevan Xolo, básicamente en lo que Ketzalcóatl se los lleva, pero no a Tamuanchan, sino que se los lleva a Chico Mosto, para representar el origen de las diferentes naciones. Pero en este caso es el origen justamente del hombre. Entonces ellos lo llevan a Tamuanchan, ahí llega Tamuanchan, terminan de moler los huesos, que ya están medio molidos, y qué es lo que hace que el Zunahual, bueno, pues saca a su miembro, y en un bareño que le pone kilastri, entonces lo sangran, entonces se amasen, y a partir de esa masa se generan los seres humanos. Este es un resumen muy rápido de lo que es el mito, pero aquí les puse algunos de los elementos, no les puedes pasar. Aquí está la parte donde hace el caracol, los agujeros, le pides pasar. ¿Dónde se buscan los huesos? Del hombre, de la mujer, aquí está cuando los codornices rollen los huesos, los acentos de haga más polvo, aquí es cuando le pidas un Nahual que le ayude, porque tiene cara de nacer, ¿sí? En esta parte está la diosa Kilastri, un bareño precioso, este es un punto importante, en donde muelen justamente los huesos y donde ponen el líquido, la sangre, que también estamos hablando de metáforas, por supuesto. Sangró su miembro, y se generan los más iguales, y esto ya es la vida, y el de la generación del hombre, aquí en Tartip. Bueno, este es el resumen del mito, porque el mito es un poco más largo, y además hay varias versiones. Pero entonces les voy a mostrar un sello que encontré en la colección de Jorge Enciso, que representa a la máscara de Quetzalcóatl. Es este sello. Como pueden ver ustedes, esta pico que le ponen a Hecat representa esta parte, y esta nariz es una protuberancia tipo nasal, es esta protuberancia, y entonces entendemos que esta puede ser la imagen, el rostro estilizado, muy sintético, de Hecat Quetzalcóatl. Esto es una primera lectura, pero cuando hacemos una maniobra de giro, ¿de qué les da? y giramos, y la ponemos en esta posición, que es la lectura cañada total y radicalmente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahí están todos los elementos del mito. ¿De quién les da, por favor? El primer elemento es el caracol. Vienen ustedes que el caracol tiene salientes, elementos que se extraen. En este ejemplo tenemos que caracol es importante. Vienen ustedes que estos mismos elementos que están en los caracoles. Es decir, es una imagen tomada de la realidad, pero sintetizada, llevando elementos básicos, pero representando el caracol. Aquí todo el caracol tiene objetos. Eso es importante reconocer. ¿Qué quieres dar? ¿A qué está asociado el caracol? Bueno, pues en esta lámina, en esta lápida de Palenque, vemos al personaje principal apacal, sobre el inframundo. En el inframundo, esta imagen es el caracol. ¿Ven? Gracias. El caracol, en este caso, ¿qué quieres dar? Aquí lo destaque. ¿Qué quieres? ¿Te va a ser tiempo? No, no, no. Sobre el inframundo. Es decir, es una zona fría, ¿recuerdan ustedes cómo es el inframundo? Oscura, húmeda, femenina. Curiosamente, aquí puede tener la relación del caracol como semilla, porque estamos hablando de los huesos, y tiene la misma estructura de los huesos. Entonces estamos hablando de un elemento material, físico, el cuerpo del hombre, el cuerpo que germina en la tierra, pero que requiere algo para existir, algo para vivir. Requiere esos agujeros, y no necesariamente ese aire. Es eso que le da, que hace que saque su esencia. Vamos a ver otra parte del mito. Entonces vemos que el caracol representa la parte inferior de la dismovisión. ¿Me quieres dar, por favor? Y, ¿recuerdan ustedes esta imagen? Se encuentra en la lámina 56 del Código de Sabor, es la parte de abajo, la parte que representa la tierra. ¿Ven ustedes esta imagen? Si le quieres dar. Conteamos esto, y es exactamente lo mismo. ¿Ven estos ojos con cejas? Estos ojos con cejas. La boca abierta, la boca abierta, descrenada, se ven como granos de maíz, los dientes. Esta imagen, se encuentra en un sitio maya, se llama el caracol. Lo que estamos representando, es esto mismo, nada más que, representado la usanza maya, que quieres dar otra vez. ¿Ven ustedes? Este es el panel completo. Esta es la cabeza que giramos, y aquí abajo se encuentra, Slal, perdón, Slal, en este caso es Chakra. Estamos hablando del inframundo, la tierra y el inframundo. En ese mundo es en el que se encuentra el contexto del caracol. La humedad, la profundidad, lo femenino, lo oscuro. Seguimos hablando de la parte exclusivamente del caracol. Yo creo que cuando escribí el libro de la Greca Escalonada, dije, hay algunas personas que dicen que la Greca Escalonada es un caracol, porque veían ahí el giro. Le dije, bueno, el caracol tiene muchas connotaciones, pero en este caso nada más se refiere en el aspecto formal. Nada más porque, pero cuando empezamos a averiguar el significado del caracol, tiene una profundidad impresionante, ¿no? Incluso como semillo, incluso como un elemento precioso, el hueso que tiene, la parte material de la existencia de los individuos. ¿Te quieres dar, por favor? Ven ustedes. Este caracol, que es de los más reconocidos, igual también tiene estas salientes, muy similares a estas, y aquí se ve perfectamente en la espiral. ¿Te quieres dar? Bajo este concepto se genera este concepto. Y este concepto es una síntesis real, porque finalmente es un corte del mismo caracol, nada más que esto es un corte transversal, y ustedes ya saben a quién pertenece este escudo, ¿no? ¿Te quieres dar? Otra manera de representar el escudo es esta misma. Estamos llegando a un concepto en donde el caracol también representa un personaje que lo hace sonar, que es viento, que es Ejecat, ¿no? Por supuesto, el aliento de vida, y el aliento de vida es lo que anima los huesos. La materia fría, inerme, que se encuentra en el inframundo tiene que animarse por ese aliento de vida. Y ese aliento de vida, pues por supuesto, lo ejecuta que es al cubano de Ejecat, ¿no? ¿Te quieres dar, por favor? Bueno, ustedes, el caracol también puede ser una matriz, la matriz de la tierra, la matriz que genera vida, y así se ve un caracol, porque un caracol se ve una estructura física, pero el caracol no es eso, es el bicho que vive adentro. Ese caracol que vive adentro es justamente esto es lo que lo genera, lo crea, lo cuida, lo guarda. Entonces también lo podemos ver como una vagina terrenal, que es la que pare, justamente. De ahí que el mito tenga que ir al mitra, no tenga que ir a otro lugar. ¿Le quieres dar? Y miren ustedes, esa vagina, obviamente se representa con los huesos de la luna. Estamos hablando de la parte femenina, la parte femenina también tiene que ver con lo lunar, por supuesto. ¿Le quieres dar? Hay otros elementos que tienen que ver con la luna, ¿qué elementos son? Justamente, te especulas. Según otro mito, hay unos dioses que emanan específicamente a Tesistecat a generar el quinto sol, que es cuando se convierte en sol, bueno, no se atreve, no se anima a Tesistecat a lanzarse primero y él se anima en segundo lugar y entonces se convierte en luna. Y ahí la relación del caracol, Tesistecat, luna, hueso, inframundo, etcétera, etcétera, bueno, no más que inframundo oscuro, nocturno, entonces este personaje que sí. Tlalochina, 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 son los personajes que lo envían específicamente según uno de los mitos y hay otros dioses, ¿verdad ustedes qué características que tienen Tlalochina, 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 la parte justamente la misma que tenía la tierra sobre Chac, la parte húmeda, la parte oscura, la parte fría de la cosmovisión. Pero por otro lado hay otros dioses que envían a Nanahuaxin, ¿de qué les va, por favor? En este caso, otra vez, por favor. Tonacatecutli y Xintecutli envían a Nanahuaxin y este se convierte en sol. Y entonces tenemos ahí la duda, ¿no? Sol, luna, solar, etéreo, cálido, luminoso con la parte oscura, femenina, la material con lo espiritual, ¿no? Lo que es viento, lo que es esencia con lo que es la parte material. Y así es como se alimenta el ser humano. El ser humano se construye de dos partes, la parte de la esencia y la parte de la materia. Esto es justamente cuando se le juntan al caracol los agujeros. Los agujeros implican ese aspecto de lo sonoro, el aliento que le da, le fecunda la vida. ¿Te quieres dar, por favor? Fíjense, todo lo que hemos hablado y nada más estamos apenas en el primer elemento. ¿Te quieres dar, por favor? Componentes también del ser humano, ya se ha hablado mucho de esta lámina en esta aula, no por supuesto Frank ha hablado mucho, menos que la parte material que está en rojo. Hay otros componentes espirituales que no se ven a los sentidos. Este es un elemento importante. son componentes del ser humano pero estos se desprenden cuando el ser humano muere. Esto es una lámina para recordar justamente que el ser humano es una reunión de elementos tanto volátiles, tanto no perceptibles directamente por los sentidos.